Muy buenas, soy Emilio Márquez y sabéis que en mi canal me gusta mucho hablar de comercio electrónico, de marketing y de vender más allá de nuestras fronteras. Y en situaciones como la que estamos viviendo en estos momentos, donde el vender fuera, encontrar nuevos nichos de mercado puede ser absolutamente imperioso, entra un concepto de la transcreación, que es llegar un punto más allá de la simple traducción. Para hablar de este concepto y profundizar en el tema, tenemos a Alex Mayo, responsable técnico de la Agencia de Servicios Lingüísticos Onstrandation. Muy buenas, Alex. Hola, ¿qué tal, Emilio? Muchas gracias por tu tiempo, porque es que tenía ganas de profundizar un poco más en no solo la internacionalización desde el punto de vista de la traducción, sino en este concepto, que la última vez que os visité me comentasteis que existía, no lo conocía y, precisamente, para ahondar un poco más, te tengo aquí para preguntarte qué es exactamente, para los profanos, la transcreación. La transcreación puede ser un poco difícil de definir, dependiendo porque como que interfiere con muchos sectores o ámbitos de aplicación diferentes, pero nosotros según Translation la entendemos como la mezcla o la unión de traducción y creación, de ahí su nombre de transcreación. Es decir, se podría simplificar diciendo que es una traducción que va mucho más allá en cuanto a creatividad y no traduce o no transfiere una lengua a otra, palabra por palabra o frase por frase, sino que lo hace por conceptos. Es decir, párrafo a párrafo va creando el mismo concepto del original en una lengua diferente, pero no basándose en las peculiaridades lingüísticas del original, sino en lo que quiere transmitir, cuál es el mensaje que quiere dar. Y de esta manera adapta el lenguaje con una creatividad intencionada para que sea lo más efectivo posible esa transmisión del mensaje en la cultura de destino. Entiendo que de una manera holística, donde estás intentando transmitir la idea de una forma como el conjunto es un todo y no es palabra o palabra, sino decir, mira, lo que queremos transmitir como conjunto es esto. Pero al fin y al cabo entiendo que con sustintos culturales totalmente adaptados al público objetivo que nos marcamos. Efectivamente, uno de los objetivos principales de la transcreación es tener esa especificidad cultural que va más allá de lo que es el propio lenguaje en sí. Entonces, realmente es un tipo de servicio que se utiliza para mercados que son muy sensibles a este tipo de temas o incluso simplemente para crear un envoltorio de confianza, una imagen de fiabilidad añadida, digamos. De hecho, se me ocurre una marca concreta de automóviles que lo de la transcreación no lo tiene muy bien practicado porque en más de una ocasión sus coches, al traducirse al español, ha habido problemas. Entonces, quería preguntarte qué tipo de grandes marcas en marketing, e-commerce, quién sería el proyecto o el tipo de empresas que sería más adecuado para entender y adaptar la transcreación dentro de sus procesos de venta. Cualquier empresa que quiera comercializar cross-border, que quiera internacionalizarse entre culturas, ya no hablaré solo de culturas muy diferentes como puede ser la china y la española, simplemente entre culturas diferentes con incluso el mismo idioma pero de distintas variantes, requerirá de una transcreación. Cualquier tipo de promoción que no sea culturalmente sensible y que no incluya esa creatividad en el lenguaje de sus contenidos, probablemente lo más seguro es que no consiga crear esa confianza que lleva a convertir en ventas. Y de hecho, esto tiene otra vertiente también diferente. Bueno, diferente, el objetivo es el mismo, pero aquí hablo del posicionamiento SEO, por ejemplo, y las campañas SEM de anuncios de pago online que también requieren este tipo de servicio porque la transcreación es precisamente ese punto de creatividad añadido que aporta la traducción, permite que se puedan posicionar las palabras clave que se utilizan dentro del texto de una manera que resulte humana y no esas típicas, que se llaman keyword stuffing, esas keywords sin sentido dentro de un texto que se ve muy claramente que lo que se busca es un posicionamiento rápido. Entonces, yo creo que estas dos son las vertientes principales que tendría una transcreación y el tipo de empresas que les pueda interesar, las empresas que se quieren posicionar online y las empresas que quieren promocionar con garantía sus productos en el extranjero. ¿Qué elementos, la transcreación, me comentaba Óscar Nogueras, en vuestra página, la última que os visité, que no solo se comunicaba con palabras, sino que se podía comunicar de otra forma, entre transcreación precisamente también con colores. ¿Qué elementos puede hacer suyos la transcreación para comunicar adecuadamente con esos tintes culturales? Vale, uno serían los colores también, como tú mismo decías, y sobre todo yo creo que los conceptos, no, el imaginario colectivo probablemente de esa cultura. Es decir, también todo lo que tenga que ver con frases hechas, festividades concretas, aprovechar ese tipo de elementos que hacen muy evidente que tú conoces esa cultura de destino. Y que siempre va a crear mucha más cercanía entre tu empresa, otros contenidos, y tu público objetivo, tus posibles clientes. Se nota mucho cuando, por ejemplo, en un contenido, cuando han adaptado ese imaginario colectivo de determinadas frases hechas, se nota bastante esa adaptación y como público, como audiencia, yo lo hago como mío ese contenido y de luego hay un mayor entrelazamiento, precisamente un mayor engagement. Pero claro, el profesional, y hablando de recursos humanos, como oportunidad laboral esto de la transcreación, porque en traducción hay mucha competencia laboral. Y vosotros como agencia especializada lo sabréis precisamente por el número de currículum que recibiréis. Pero, ¿qué elementos de valor añadido tiene que ofrecer un profesional que tiene que saber más allá de estar adecuadamente con la filología adecuada de ese país? ¿Qué elementos de currículum, de skills, de habilidades requiere un profesional para hacer una adecuada transcreación? Principalmente, aparte de la base que sería el conocimiento lingüístico en sí, como tú dices, sería por el tipo de aplicación que tiene este servicio de la transcreación, serían conocimientos marketingianos, conocimientos comerciales, hasta cierto punto, lo que es la aplicación a la creación de textos, y creatividad, sobre todo creatividad. Mucha capacidad para adaptar su uso del lenguaje dependiendo del objetivo de ese texto concreto, es decir, porque dentro de una cultura puede haber segmentos de población. Bueno, hay, de hecho, segmentos distintos a los que te tienes que dirigir de distinta manera, dependiendo de muchos factores, y tiene que saber adaptar todo este tipo de... todo su lenguaje, todo su uso del idioma a esto, ¿no? Por lo tanto, sobre todo, creatividad principal, después conocimiento de la cultura y del idioma, y pinceladas o conocimiento más o menos desarrollado de temas comerciales y marketing. Con lo cual, si me permites hacer un pequeño resumen, entiendo que tener en el currículum la capacidad de poder realizar transcreación en cuanto que se tengan esas nociones de marketing, de parte comercial, de creatividad, le va a dar un plus a nuestro perfil para encontrar un puesto de trabajo dentro de un sector tan competido como es el lingüístico, que al fin y al cabo la transcreación nos permite conseguir ese paro añadido con el cual vamos a poder tener un mayor entrelazamiento y adquirir una mayor confianza con nuestro consumidor de cara a conseguir superar esa barrera en el que decidas, sí, te compro en tu e-commerce, y que, sin duda, internacionalizar merece la pena y que, para quien queremos tener un nicho de mercado más allá de nuestras fronteras, la transcreación es hacer las cosas bastante mejor y aportando un valor añadido a nuestros usuarios. Con lo cual, muchísimas gracias, Alex, por tus comentarios, por compartir tus conocimientos y muy interesante la transcreación. Muy interesante, muy interesante. Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Está, además, viento en poca, cada vez están más concienciadas las empresas de su importancia y esperamos que siga así porque creemos realmente que es la manera de hacer las cosas bien, como tú decías. Pues Alex, responsable técnico de OnTranslation, muchísimas gracias. Y a vosotros, audiencia, si os ha gustado, ya sabéis, un like, comentario, si nos ha gustado también, manita abajo, como queráis, pero participar, comentar y si tenéis dudas sobre la transcreación que se necesita para trabajar al respecto, no dejéis de participar en los comentarios que si os gusta, ahondaremos todavía más en el tema en un próximo vídeo. Muchas gracias, Alex, y nos vemos en el próximo vídeo.